No me dieron el puesto de su gerente, sino el de gerente. ¡Good job, Dad! ¿No eres el puesto para tu jefe? Pues sí, pero él no habla español y la compañía necesita un manager bilingüe, y es eso, ¿no? Con Inglés Sin Barreras, usted puede aprender el inglés que tanto necesita. Yo creo que no puede existir un curso mejor que este, un método más fácil que el de Inglés Sin Barreras. Inglés Sin Barreras es tan fácil y divertido como ver una película. Ahora puedo tener conversación, puedo elegir lo que yo quiero, puedo expresar todo lo que necesito. Llame ahora mismo, 1-800-443-1111. Nuestras operadoras esperan su llamada, 1-800-443-1111. No tiene nada que perder, 1-800-443-1111. 1-800-443-1111.